¡Suscríbete al canal! Y que a mí los zombies, desde bien chiquitín, pues me apasionan, me encantan, me pirran, me fascinan, me maravillan, me onubilan, sencillamente que me vuelven loco. Me vuelven loco además de una forma, vamos, que no es ni medianamente normal desde muy pequeñito, es lo que os dije en alguna otra ocasión. Me gustan sus carnes colganderas, sus pieles putrefactas, sus quejillos en la noche, me encantan. Y el otro día un youtuber muy conocido me comentó que por qué no hablaba de, entre otras cosas, por qué no hablaba en este canal de, por ejemplo, mi colección de películas. En este caso de películas zombie. Y dije, pues qué cojones, pues tienes razón. Así que me he dicho a mí mismo, pues venga, vamos a coger todas las películas que he encontrado en mi colección personal de películas, en DVD y Blu-ray. Más de DVD que de Blu-ray, todavía hay que decirlo. Y las tengo por aquí un poco repartidas, que no lo podéis ver, pero bueno, ahora las voy a enseñar. Y ver qué tipo de material me he ido encontrando a lo largo de los años. Esto me ha requerido un cojón de años y sobre todo, vamos, horas y horas de búsqueda. La mentira, nunca he buscado. O sea, mis películas de zombies, creo que de todas las que os voy a enseñar, una o dos, igual he ido a la tienda exclusivamente a comprarla. Pero el resto las he ido encontrando, pues de puta casualidad, pues mirando en tiendas o mirando en mercadillos de segunda mano, etc. Bueno, ¿qué es de una colección de películas de zombies sin, digamos, el eje central de las mismas? Pues qué sería de esa colección si no tuviera películas como estas que os voy a enseñar en este momento. Por supuesto, en toda colección de zombies es obligatorio. Es de, vamos, de primero de zombie, tener la noche de los muertos vivientes, ¿vale? Bueno, esta es la edición del 30 aniversario, que las llegaron, pues como su nombre indica, 30 años después de su estreno, en el que metían un poquito más de metraje, con escenas adicionales y con making of, bueno, con un montón de cositas más que hacían un poquito más interesante. Y conocer ciertas partes de la historia de esta gran película un poquito más en su amplitud. Podríamos conocer la historia del primer zombie que aparece en el film, que te cuenta la historia de que era un asesino que fue ejecutado y, pues eso, gracias a este cataclismo cósmico, pues volvió a la vida en forma de, pues eso, de muerto viviente. Esta edición está muy, pero que muy bien, porque además, ya te digo, añade unas escenitas extras en las que, si no recuerdo mal, hace incluso una aparición la hija del director, de George Romero, director y creador. Y luego está la normal, que la normal viene siendo un poco esta. Bueno, no exactamente esta. En un CD viene lo que es la película normal, la clásica, en blanco y negro, la que todo el mundo conocemos. Y luego viene una versión coloreada. O sea, si alguna vez has podido ver La noche de los muertos vivientes en color, es una versión coloreada. Nunca fue grabada en color. Se grabó directamente en blanco y negro porque, además, un tema pasta era bastante importante en aquella época. Grabar una película en blanco y negro siempre era más económico. Pues bien, esta versión, como podemos ver, es doble. Blanco y negro y en color. Yo, particularmente, la prefiero ver en blanco y negro. La gracia de La noche de los muertos vivientes, esos contrastes con los que jugaba en esta película de su director, en blanco y negro, lucen muchísimo, muchísimo más. Y yo creo que es un acierto el verla única y exclusivamente en blanco y negro. Pero bueno, aquí la tenemos de todas formas. Luego tenemos la continuación directa de esta saga, que por supuesto aquí fue, Zombie. En España llamada Zombie. El título original, Plámonos de Death, Amaneciendo los muertos, la clásica del 70 y... ¿El 77 era? No viene. Y si viene, no la veo. Fue la de Watt, del 77 creo que era. Y es la famosa película del centro comercial, del piloto de helicópteros, de la periodista, donde evidentemente tenemos escenas ultra memorables, ultra míticas, con personajes muy característicos, muy carismáticos, un poco carasmarísticos. Y es una película que yo creo que es de las muy favoritas de casi todo el fan del género zombie. No mi favorita, hay que decirlo que la mía también no hemos llegado, de hecho creo que es la siguiente que os voy a hablar. Pero sí la de muchos fans de este género. Mi favorita por descontado de largo es, indudablemente, el día de los muertos, de George Romero 1985. Es para mí, esta, única en su especie. Pero única en su especie por muchísimos, muchísimos motivos. En su día, además, bueno, ahora os voy a contar, pero en su día, la pude, la compré. Me flipó de encontrarla porque en aquella época, ahora es más fácil de encontrarla, pero en aquella época estaba muy descatalogada y me desapareció. De la noche a la mañana me desapareció por casa, no sé por qué, porque no se la había prestado a nadie. Y estaba ya cabreadísimo, o sea, con una mala hostia increíble. Y muchos meses después, pero meses y meses después, me apareció detrás de un puto armario. Me sentí, vamos, el tío más afortunado del mundo al poder recuperar esta joya que en su momento estaba descatalogada. Ahora es muy fácil de encontrar, ha sido reeditada no sé ni cuántas veces, pero en aquel momento me jodió mucho. Y digo que es muy característica y muy, para mí, muy personalmente, esta, de las películas más importantes del género zombie, sencillamente por su historia, personajes, actores, ambientación, por el gore que tiene, por los, es que coño, el villano, o sea, por todo lo que tiene esta película, todo hace que sea mi película favorita. Los zombies son los más memorables. Tiene mi zombie favorito, Ghostbuck. Tiene escenas ultramíticas como el zombie de la autopsia al que se le caen las tripas. Es que es una puta maravilla. Si no has visto esta película, es que no eres fan del género zombie. Le haría el amor si me cupiera por el agujero del DVD. Pero además si me daría, lo grabaría en vídeo también. Luego de Romero seguimos teniendo lo que fue, digamos, las versiones un poco más modernas. Para muchos, hay que decirlo, una película muy infravalorada, para otros muy sobrevalorada. A mí particularmente me parece una muy buena película sin dejar de lado ciertos matices, por supuesto, porque no sé que no es una gran joya, pero es una película que a título personal me gusta y es La Tierra de los Muertos. Vivientes. ¿Por qué me gusta? Sencillamente porque es una película que continúa con la historia, avanzando en el tiempo hasta contarnos poco a poco retazos de otros supervivientes en diferentes puntos de la historia de una amenaza zombie, incluso llegando ya en el Día de los Muertos a ser una amenaza muy avanzada. Y aquí directamente llevan años y años y años con este problema. Me gustó ese concepto además y la elección del casting, me gustó la ambientación, me gustó la recreación de ciertas escenas, me gustó el hecho de que sale así argento, que en aquella época a mí me molaba, y me gustaba mucho pues eso, por los zombies que aparecen en esta película, que me parece un maquillaje excepcional, como siempre creo, voy a suponer que será de Tom Sabini, la verdad que no lo he mirado, pero me ha puesto un testículo a que es de Tom Sabini. Muy un poco mal vista por algunos fans del género, pero a mí sinceramente es que me da igual, porque a la que le tiene que gustar es a mí. Y esta, si me gusta, yo creo que me atrevería a decir que es la última película de George Romero que puedo decir que me gusta a título personal. Luego ya del mundo de George Romero no tengo nada más, me he negado. Tanto el Día de los Muertos como su Survival of the Dead, que aquí no me acuerdo ni cómo lo tradujeron, me niego a comprarme o tener esas películas. Algún día me las encuentro por un euro, quizás solamente por colección me las acabaría comprando, pero ya me lo quiero más. En cuanto a su universo expandido, por así decirlo, o expansión de su universo, o más, mejor dicho, tenemos dos remakes. Dos remakes, uno que por cierto le va a encantar ver en esta lista al que me dio la idea, que es el Poser Gamer, que es La noche de los muertos vivientes del año 90. Una puta joya. Yo creo que es de las pocas veces, de las muy pocas veces que he visto un remake de una película de terror que si no mejora la original, que eso es mucho a decir, ya lo sé, se queda muy cerca. Desde luego a mí esta es una película excepcional, que tiene muchas diferencias con la película original, pero que está tan bien llevada, y de hecho creo que fue la primera película que llevó Tom Sabini a la dirección, y como encima era muy amigo de Romero, pues tenía total aprobación. Y hizo una puta maravilla, muy buen trabajo, y esta es la prueba de cómo se puede hacer un buen remake, o por lo menos una versión un poco alternativa de una buena película, como fuera La noche de los muertos vivientes. Es imprescindible. Otro buen remake, de hecho me atrevería a decir que es la versión mejorada de una gran película en forma de remake, que sencillamente hizo reflotar un género entero. No hace falta decir cuál os hablo, o sea, o hablo de Amanecer de los muertos. La original era la que os he mencionado antes, Zombie, pero esta del año 2004, o sea que Snyder reinventó, o la ayudó mejor dicho, a reinventar un género. Dio unos matices increíbles para el cine de zombies de hoy en día. Unas directrices dio, más que matices. Y que a día de hoy en muchos films se sigue llevando, vamos. Además la edición está bastante chula porque es un steelbox, es de metal, pero que tiene la chuminada esta, que era de una colección que sacaron de películas de terror, que tenían esta mierda como de líquido. Es una tontería, ya lo sé, pero a mí me gustan estas tonterías. ¿Qué le voy a hacer? Y aparte que es que la película es la puta hostia, viene con los extras más cojonudos que he visto en mucho tiempo, como el diario de Andy, que te cuente la historia del dueño de la tienda de armas a modo de videolog, por así decirlo. Y me parece, vamos a ser, una edición bastante chula y bastante cojonuda para una película que no se merece menos. Y dejando ya a Romero un poco de lado, y digo un poco porque realmente sí que tiene ligeramente que ver un poquito en la siguiente película que os vengo a hablar, y es esta, Nueva York, bajo el terror de los zombies. ¿Y por qué digo que dejo de lado un poco a Romero? Pues sencillamente porque aquí, esta película, aprovechando el tirón de la original, de Zombie, aquí se le tituló Zombie 2. Pone sus cojones toreros ahí, en plan de venga, vamos a aprovecharnos del nombre de la película para que la gente crea que esta película tiene que ver con el film de Romero del año anterior. Y no, no tiene nada que ver. Este es un film italiano, de producción, bueno, tiene algo de dinero americano, pero es producción básicamente italiana con un director italiano que fue Lucio Fulci. La tengo mucho cariño, es muy cutre, ¿vale? Es una peli cutre, cosa muy fácil de hacer en el cine de terror y más en el cine de zombies. Pero yo la tengo muchísimo cariño porque a mí de pequeño me contaba mi madre cuando la fue a ver al cine, que fue de las pocas películas que a mi madre le encantaba el cine de terror, las pocas películas que tuvo que apartar la mirada de la pantalla porque su estómago no aguantaba la famosa escena del ojo, cuando se clava una astilla en uno. No lo aguantaba. Y a pesar de que se llama Nueva York, bajo el terror de los zombies Nueva York, aparece más bien tirando poquito, la verdad. Pero bueno, es una peli que yo creo que en una colección de zombies es bastante importante a tener. Como bien digo, es muy fácil hacer películas malas dentro del género de los zombies, pero muy fácil. Y un buen ejemplo es... Es que no sé ni por qué me la compré, sinceramente. Zombie Honeymoon. Es la historia de un matrimonio de recién casados que se ven inmersos en un pequeño conflicto con muertos vivientes. La peli es cutrísima, pero muy mala. Parece que está rodada con una cámara de video VHS. O sea, una calidad de... No calidad visual mala, sino que es cutre. O sea, no tiene un acabado, como digo yo, de laboratorio y sinceramente es una peli que a mí no me aporta mucho. Creo que me la compré por puta pena porque la vi en un mercadillo y dije ¡Qué solita estás! Y me la tuve que llevar. ¡Ay! ¡Ay, mierda que me cago! ¡Ay, mierda! Está saliendo una mierda grande. ¡Hostias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, joder! Que a gusto se queda uno cuando suelta un truño tan grande como este. House of the Dead. Posiblemente la puta peor película de zombies de la historia. Pero es tan cutre, tan cutre, tan cutre, pero tan cutre. Con un director tan cutre como es V-Ball, que por cierto se acaba de retirar del cine. Gracias, maquete. Un besito. Es tan cutre que es que es memorable. O sea, tiene escenas tan sumamente malas, compaginadas además con planos del videojuego que intentan humanajear. No sé yo si es un buen homenaje, yo diría que no. Donde vemos zombies con trampolines donde les ve saltar. O sea, completamente ridícula. Actores con cero carisma, una historia para dar de comer aparte. Es una película que de verdad no vale ni para limpiarte el ojete con el librito interior. Primero porque no tiene. Pero bueno, que no puedes limpiarte ni con el CD. Una puta mierda. Un piano de cola. Luego dentro del cine de terror que llevamos viendo ya muchos años, no es nada nuevo, no han inventado nada nuevo. Tenemos una especie como de subsección. El cine de terror que mezcla humor, gore y terror. Pues en el cine de zombies evidentemente esto es una norma también, es habitual. Y de unos años a esta parte, de hace muchos años de hecho, a esta parte tenemos grandes películas de zombies con humor. Y hoy os voy a enseñar unas cuantas que tengo porque tengo unas poquitas la verdad. El regreso de los muertos vivientes. Una película que es un puto homenaje, pero un puto homenaje continuo a la saga de Romero. Pero es que además desde el principio. O sea, hacen referencias a las películas de Romero desde el comienzo, desde el minuto uno. Con escenas ultra memorables, con actores con muchísimo, muchísimo carisma. Con... es que esta fue verla y decir que la tengo que comprar. Y me gusta esta y me gusta la 2, que la 2 no la tengo, no la he encontrado nunca por ahí. Me haré con ella algún día sin ninguna prisa porque como bien os digo yo no suelo buscar, pero suelo encontrar. Y cuando encuentro, si puedo y me gusta y me agrada, cae en la caca. Desprende el cutrerío, pero es que también tiene un zombie memorable que vemos Starman, el de cerebros. Que a mí es que me encanta, la verdad. Luego a comedias, y esto ya es hablar de palabras mayores. Comedias con terror y sobre todo con gore, pero con gore del bueno, del de calidad. Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Surrealista más no poder. Con cierta presencia española, pero evidentemente producción neozelandesa. Sangre casco porro. Yo creo que estuvo durante muchísimos años en el top... Vamos, iba a decir el top 5, pero igual fue el número 1 en cuanto al derramamiento de sangre en una película. Porque la escena de la cortadora de césped me parece de lo más puto brutal que puedo encontrarme en un cine gore como es este. Y con personajes que son sinceramente de la puta hostia. Vale que el humor es ultra malo, pero es un humor que no te vas a reír a carcajadas. Bueno, igual en aquella época, igual sí. Pero que te hace sonreír. Y yo creo que esa es la clave. Hacerte sonreír más que el reírte a carcajadas. Si una película te hace sonreír, yo creo que ya por lo menos cumple algo. Y esta película cumple en muchísimos aspectos. Incluso en cameos, porque aparece su propio director, como ya era costumbre en aquellos años. Y bueno, en aquellos y no tan aquellos. Porque la de Señor dos Anillos, Peter Jackson, incluso tiene un pequeño cameo muy sutil. No es la mejor edición del mundo, porque esta pertenecía a una colección de cine de terror. Pero si algún día encuentro una edición más chula, seguro que cae. Porque de verdad que me gusta, me gusta mucho. Es tan cutre que mola un puñado. Y ya comedias. Comedias de la buena. Pero de la buena de la que sí te puedes decir que te ríes. Y estamos hablando de... Pues esto. Sound of the Dead. Aquí malamente titulada, pues eso. Zombie Party. Nunca he entendido el hecho de que traduzcan una película con título en inglés. Con otro título en inglés más cutre. Y además cuando sabes que Sound of the Dead es un juego de palabras. Haciendo referencia a una saga, en este caso la de Romero. ¿Por qué me mola esta película? Porque sus personajes son sencillamente memorables. Porque las historias que cuentan son sencillamente memorables. Porque los homenajes que hace al cine de terror y al cine de zombies, pero sobre todo al cine de terror en general, son memorables. Porque si conoces el cine de zombies, pillas guiños a más no poder. Porque es la puta hostia. Porque tiene maquillaje cojonudo. Porque tiene unos actores que molan bastante. Es que no tiene nada malo. Producción inglesa. Es que no tiene nada malo esta película. Y no solo a mí, porque le gustó de hecho a George Romero mucho este film. Hasta tal punto que escogió a su actor principal, Simon Pegg, y al director, Edward Wright. Y los convirtió en zombies en la película antes mencionada de la tierra de los muertos vivientes. De hecho, la famosa escena que aparece en dos zombies atras con cadenas como si fuera una atracción de feria. Son ellos dos. Me sorprendió mucho en su día porque la película aquí se debió estrenar muy tarde. Y yo salí del cine encantado. Y a los 10 días me la encuentro a la venta en DVD. Y dije, hostia, ¿cómo puede ser eso? Pues aquí pasó así. Otra de mis películas de zombies comedia favoritas. Y además la tengo en un cuadro, ¿no? Ahí está, en un cuadro encima de los DVDs. Bienvenidos a Zombieland. En Estados Unidos simplemente llamada Zombieland. Aquí pues le pusieron eso para hacerla un poco más, no sé, chorra. O sea, actores conocidos, sobre todo actores conocidos a raíz de esta película. Bueno, al menos en el caso de Woody Harrelson, que lógicamente tiene un carrerón desde hace, vamos, 30 y pico años por lo menos. O más, desde Cheers, que es donde se dio a conocer como el camarero de Don Torrón. O sea, aquí tenemos a Jesse Heisenberg, a Emma Stone y a Abigail Breisling. Bueno, a Abigail Breisling ya la pudimos ver y conocer un poquito antes en Pequena Miss Sunshine. Pero yo creo que este cuarteto, especialmente este triunvirato de aquí, se dio a conocer muchísimo más a raíz de esta puta película que es una maravilla. A mí me parece cojonuda. Luego salió una serie. Bueno, no salió una serie. Salió un piloto de una serie que creo que la hizo Amazon y era una puta mierda. Y otra gran comedia que es producción, no, es coproducción cubana-española, es Juan de los Muertos. Esta peli es un parto de ojete continuo. Pero es que es tan grande el carisma que tiene, sobre todo su actor principal, pero también los secundarios, pero especialmente su actor principal, que es que es la puta hostia. O sea, esta peli, yo me... es que me reí. Me parece una película que además cumplió muy bien. No puedo decir nada malo de ella, pero nada. Y esta peli no es exactamente una comedia. Y espero que no se me esté alargando mucho el vídeo. No sé exactamente una comedia, pero sí que tiene cositas de comedia. Estoy hablando de The Rising Watchtower. Es una peli basada en los videojuegos, pues eso, que da el nombre a este film, que es The Rising. El cual, los cuales, mejor dicho, tienen una base de humor. Y en la peli se traspasa un poco ese humor de los juegos al film. Pero no se puede considerar realmente una comedia. Es una película de... es que la llamaría igual más de acción que de terror, lógicamente. Pero tiene sus cositas de comedia, evidentemente. Y sobre todo el carisma que da, ya no el protagonista, porque me parece un poco paciental. Pero sí un secundario que en los videojuegos es el protagonista. Sobre todo en el primero y en el cuatro creo que también. Y yo creo que es el que le da chicha a la historia y que le hace un poquito comedieta. Más que comedia, comedieta. Luego pasamos a una de mis sagas favoritas. Ya no solamente en el cine, porque igual de eso es decir mucho. Pero sí en los videojuegos. Y estoy hablando evidentemente de Resident Evil. Otra película que ayudó o impulsó, incluso me atrevería a decir que impulsó otra vez el renacimiento, o valga la redundancia, del género zombie en el cine de ahora. En el cine actual, ayudado por más películas. Pero yo creo que fue un pilar base. Asentado para volver a la vida a este género. Y tenemos la primera película, Resident Evil, donde nos presentaban por fin a Alice. En la primera película de Alice, donde repartía hostias a Tutiplen una desmemoriada en medio de una especie de edificio subterráneo plagadito de zombies. Es de las pocas películas que se parten a los juegos dentro de esta saga. Por no decirte que yo creo que es la única. Que realmente tiene un poco ese aire. Porque el resto de películas, a pesar de que a mí me encantan, ojo que una cosa no quita la otra, no tienen casi nada que ver con los videojuegos, exceptuando que han cogido retazos. Que han cogido un poco de aquí, un poco de allá, un poquito de esto, un poquito del otro. Han hecho taca 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 en la batidora y han sacado un producto que es Resident Evil, pero no tiene su esencia. Aunque como películas de acción cumplen de puta madre. No es terror, evidentemente, pero como película de acción. Y además sale la mira Djokovic, que hay o más guerrilla. Debido al éxito de esta película, lógicamente salió una segunda parte donde nos presentaban a un enemigo, pues eso, a la altura, y nunca mejor dicho, de los videojuegos. Y digo, lo voy a decir entre comillas, un poco con la boca pequeña. Porque el nemesis de esta película, aunque el maquillaje mola bastante, se veía un poco, pues eso, de traje de goma. Y no cumplía tanto en ese aspecto. Era un tío enorme, era un hijo de puta, mataba a los stars, pero realmente tenía como cachitos de personalidad en el que decías, coño, pues igual es que no es tan malo. Pues sí, sí, el nemesis del juego es un hijo de puta, es una bestia parda. Y aquí igual pecó un poquito eso. Pero bueno, una película con zombies un poquito más multitudinario. Porque en las otras pelis sí salían zombies, en las otras pelis salían zombies, pero en esta salían muchísimo más porque ya veíamos el exterior, veíamos la ciudad. Cosa que pasó mucho también en los videojuegos, que de jugar Resident Evil 1 y al 2, donde había zombies, en el 3 había muchos más zombies. ¿Por qué? Porque estabas en el exterior. Luego ya se les empezó a ir un poco la olla. Yo creo que esta fue ya la peli que se alejó más de los videojuegos. Y fue Resident Evil Extinción, que es ya, digamos, representado en un mundo ya completamente devastado, apocalíptico a más no poder. Y donde teníamos, pues eso, a la jamona de turno, pues repartiendo leña, con poderes mentales, con zombies ya en plan de, en plan si antes había zombies en las películas, si antes ahora, en esta no te voy a ni contar. Cienes y cienes. O sea, miles y miles había incluso. No es mala película, pero como bien os digo, es una saga que ya se alejó del terror y se metió de lleno en la acción. Pura y dura. Luego tengo Resident Evil Venganza, me falta la anterior a esta, que sería, pues, un poquito la de, ¿cómo decías, no? La de Ultratumba, que tengo aquí el cuadro, que no me salía el puto nombre. Y esa me falta por conseguir. Y tengo la última. Que yo creo que, no, creo no. Es la única que tengo de la saga en Blu-ray. Y esto ya es acción, acción, disparos, bullet time, todo. Y seguimos repartiendo, hostias. No hay mucha más diferencia. Está muy infravalorada. Si hay gente que dice, ah, es que eso no es Resident Evil. Pues, coño, claro que no es Resident Evil. Pero tiene el nombre de Resident Evil porque salen zombies y porque así lo deciden los productores. Pero como película de acción, a mí, me encanta. Todavía no nos vamos del universo de Resident Evil porque quedan dos putas maravillas, que esto sí que sí, esto ya es canon con los videojuegos, que tenemos Resident Evil de generación y Resident Evil la maldición. Son películas 100% CGI que no se alejan absolutamente nada del universo que nos muestran los videojuegos. De hecho, toma a sus personajes principales como son León y Claire. Pues, Claire y León. Y luego, pues, más personajitos que salen por ahí como Ada Wong. Y esto es todo bueno. Este año también, además, tenemos en cines, bueno, no sé si salen en cines, voy a suponer que sí, la tercera de esta saga aparte, ¿no? Que es Resident Evil y Vendetta. Y, bueno, aquí supongo que la dejarán así, pero metas a ver que aquí son unos raros. Y también lo tengo muchísimas ganas porque me parece una historia cojonuda, unos personajes cojonudos y un alargamiento de la historia de los videojuegos principales de la saga. Luego ya en Blu-ray tenemos Guerra Mundial Z, que a mí, sinceramente, me parece una película bastante infravalorada, me parece una película muy respetable. Es el claro ejemplo de que una película de zombies no siempre tiene que tener sangre. Y a pesar de que a mí me encanta y me vuelven loco las películas con tripas y sangre a saco en las películas de zombies, sobre todo. Y me parece una película muy decente, a pesar de que no tiene una puntísima mierda que ver con el libro, que por otra parte también es el rechupete. Pero me parece una película cojonuda, que tuvo sus problemitas y demás, pero me parece un acierto haber cogido tanto al actor Brad Pitt, no quedaba otra porque era el productor. Y luego tenemos esta otra, que esta sí que le tengo mucho cariño, porque es la primera serie de zombies que se hizo. La gente dirá, no, es The Walking Dead. No, no es The Walking Dead. La primera serie de zombies, propiamente serie de zombies, aunque es miniserie, es esta, Big Set, miniserie inglesa, que eran cinco capítulos, donde transcurría todo el apocalipsis mientras está emitiendo Gran Hermano allí, en el Reino Unido. Y me parece una apuesta tan interesante que en su día me encantó. Y cuando la vi, creo que la compré por siete euros en un salón manga, y sí que no tiene que ver con el manga, ya lo sé, pero bueno, estaba ahí. Y me gustó mucho. La verdad que es que me parece una miniserie muy decente, con personajes, en su mayoría, bastante carismáticos, sobre todo el productor gilipollas, que dan ganas de partirle la cara cada cinco minutos, pero me pareció una propuesta muy interesante y en Blu-ray, pues la verdad es que no luce mal. Y luego vamos a alejarnos ligeramente un poco del género, y digo ligeramente porque os voy a hablar un poquito de películas que aunque la gente dice que no son de zombies, pues sí, no son exactamente de zombies, aunque a mí me gusta llamarlas películas de zombies porque es que no concibo el zombie solamente como un muerto viviente que se levante y come personas. Yo creo que el zombie puede ser más cosas, y en este caso tenemos este pequeño pack que es, iba a decir, la saga, a mí me gusta además sacar algo cuando tienes muchas películas, pero bueno, este dueto de películas que es 28 días después y 28 semanas después. No es un zombie con infectados, pero yo creo que va muy de la mano porque además ayudó junto con la película tec mencionada de La amanecer de los muertos y Resident Evil fue la que ayudó, impulsó el género y sobre todo la que marcó el tema de los zombies rápidos. Esta, bueno, esta de aquí arriba, porque luego esta que la hizo el español, por cierto, Fresnadillo, sin palabras, sencillamente imprescindible. Si no has visto este par de películas, es que ese frenetismo, no sé si la palabra chiste, pero si no existe, me la adjudico como inventor, es memorable, esa velocidad, es que te da angustia ver cómo los protagonistas son perseguidos por una horda de muertos vivientes, de seres infectados. La escena del túnel, es que a mí me pone nervioso esta película. Y luego tenemos, evidentemente, la trilogía inicial, me falta la cuarta por conseguir, por cierto, de la saga REC. Tenemos aquí este pack, con la mierda caja extra de cartón, que no vale para nada, pero me gusta guardarlas, no me preguntes por qué, supongo porque tengo diógenes. Tenemos REC, REC 2 y REC 3. ¿Y de las tu presión tampoco son zombies? Pues no, no son zombies. De hecho, ¿tampoco son infectados? Bueno, sí son infectados, pero son como demonios, infectados. ¿Y por qué los meto en el catálogo de zombies? Pues sencillamente porque la primera película no sabes todavía que son poseídos. No sabes una puta mierda y la película te la presentan como si fueran zombies o infectados. Y ese concepto a mí en su primer momento no me pareció buena película, pero en cuanto a la vi por segunda vez me terminó de convencer. Dije, hostia, bueno, vale, ya con calma, lo que me ha pasado otras veces con otro film, con calma la he podido disfrutar mejor. La 2, sí la disfruté muchísimo más porque además tenía más acción, tenía un poco más de todo, personajes, también te digo que algunos sobraba como el flipado este argentino. Y la 3, sencillamente, no me apasiona, pero me gusta el concepto de pseudo comedia que llega a llegar a tomar. Terror con algo de comedieta, con personajes muy marcados y pues con escenas muy absurdas que a mí sinceramente me hicieron cierta gracia como lo de John Esponja o pues eso, la escena de ser una cándida mujer que se va a casar a de repente ser una killer de zombies total. Y la escena del brazo mola bastante. Luego, otra versión, esta fue, vamos, un otro claro ejemplo de cómo se puede hacer un remake malo de una película medianamente buena y fue esta, Cuarentena, Cuarentine, con Jennifer Carpenter. Completamente innecesaria, o sea, no aportaba nada, de hecho no la tengo, como fijáis, ni bien cuidada, no le he quitado ni la pegatinita esta de que la compré un video club. Creo que pagué 50 céntimas por ella. Para sumar, para sumar porque la peli es que no es ni buena, es que no es que no sea mala, es que no te cuentan nada bueno porque te están contando 100% lo mismo que en la original y sencillamente me parece una putísima mierda hacer algo así. Si no tienes nada nuevo que aportar a un film, no hagas un remake. No digo que le hagas calcao, 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 pero coño, aportale un poquito de algo, no sé. Y hasta aquí, ya está. Esta es mi pequeña colección de películas de zombies, bueno, pequeña, no sé cuántas os he dicho, serán unas 30 o así. Simplemente quería mostraros este pequeño rincón especial dentro de mi colección de DVDs, tranquilos, no os voy a enseñar ningún especial más porque es que si no me puedo hacer solo un canal dedicado a las películas que tengo en según qué categorías. Bueno, si te ha gustado el video, ya saben, dale like, suscríbete, sígame en Twitter, comenta, comparte este video que eso siempre se agradece y si no te ha gustado el video, siempre puedes coger estar dentro de un apocalipsis zombie, untarte el cuerpo con tripas como hacen en películas y en series como The Walking Dead, salir a andar entre zombies y darte cuenta que el truco no funciona. A ver qué pasa. y y y y y y y